Hola que tal soy Roat y bienvenidos a jugar una loba en cuerpo de oveja Vamos a ver de que se trata entonces, es una novela visual de independiente Y me gusta este tipo de juegos porque pueden inspirar a mucha más gente que haga sus propias versiones 1 de septiembre Un judio, mira mi francés es muy malo así que discúlpeme por eso Me despierto como todos en las mañanas y es el primer día de escuela No estoy muy emocionada sobre este día Me lavo los dientes, me peino y me visto Esa es la parte que yo disfruto ¿Cuál? Solo lo que no disfruto es la gente Mercredi por cierto se llama Mercredi, la loba O sea, loba en cuerpo de oveja Yo creo que su actitud puede ser de loba, a eso se refiere el juego Pero tengo algunos amigos, no soy una tipa solitaria Pensarías que por ser una oveja y un lobo, una mezcla híbrida de ellos Tendría una mentalidad de rebaño ¿Estaba rompiendo la cuarta pared o estaba hablando con ella misma? Maffile, are you ready? ¿Estás lista? Aún no papá Ok, es mejor comenzar a arreglarme ¿Ir al baño? Sí, vamos al baño entonces antes de irnos para limpiarse el trasero de oveja Miro al espejo y noto pelitos volando fuera de mi cabeza Mi corbatita un poquito chueca Y el peor de mis rasgos No me gusta verme quién soy Me recuerda a lo que yo soy No tengo que impresionar a nadie hoy día Aunque necesito verme un poquito bien para no verme tan cochina Después de correr a peinar mi cabello un poco Me doy cuenta que la textura natural de mi cabello es rara El papá dice ¿Dónde estás? Ok Un segundo Eso sí lo entendí de francés Eso sí lo entendí Agarro mi cartera y pongo mi cepillo para peinarme ahí Espero que me pueda hacer unos retoques entre medio del día de escuela Voy a la puerta y papá está siguiéndome cercamente por detrás Bien Incluso si eres mi papá Él se ve muy terrorífico a veces ¿Qué es lo que pasa? Mira al papá No se ve muy bien por la textura del fondo A ver Nada papá Hoy un detalle Estoy notando que Estos Deben ser fotografías ¿Cierto? Para O son dibujos La persona que hizo este juego Hizo cada uno de los dibujos Nada papá Pero ¿Estás haciendo una cara hija? Es solamente la cara que tengo papá Ah ya sé por qué Se ve creepy a veces Bien Es un lobo ¿Cierto? Parece más un gato O sea Me imaginé que la trompa debería ser más larga para un lobo No sé qué piensan ustedes Pero Tú tienes una cara hermosa Hija Gracias Ah por supuesto Pienso que es Pienso que es divertido que él me llame así Incluso después de todos estos años Probablemente solamente lo dice porque él piensa Que me veo como mamá Estás haciendo esa carita de nuevo ¿Estamos cerca de la escuela? ¿Habes recorrido este camino por muchos años y todavía no conoces la ruta? Bueno En realidad no tenía una excusa Tengo que... He estado pensando en unas cosas ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Sobre todo? He estado pensando en cómo voy a ir de clase en clase ¿A quién le voy a hablar? ¿Y a quién voy a evitar? ¿Y todas esas viables opciones de compañero en caso de hacer grupos y proyectos? Y... Ah Tú estás sobrepensando las cosas hijita Bueno No puedo ser una ignorante papá Tú no pones a todas esas opciones en mente ¿Cómo puedes ir a través de la vida? Bueno Tal vez Con la opción de felicidad No... No me parecería tan malo Bueno Estamos aquí finalmente ¿Cierto? ¡Oh! ¡Wii! 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 Buen día a la escuela hija Así que llámame si necesitas algo Ok Sí, sí Lo prometo Bien Me deslizo fuera del auto Caminando Está como un poco más fuerte este tema Caminando hacia la escuela Y inmediatamente veo a mis amigos de la infancia Cosette ¿Cosette? Me... ¡Oh! Mira que bonita Pero... ¿What? ¿Por qué tiene sangre? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cosette? Siento que... Siento que... Siento las manos tibias Siento las manos calientes de ella alrededor de mi cintura Y su cara se rosa en mi pecho Ok Es muy tierna Oh, ok Se ve con... Un poco creepy también Debo admitir que esos ojitos son un poco creepy Estoy muy feliz de verte Que hayas venido a la escuela hoy día Te ves muy bien Gracias Puse un poco de esfuerzo en arreglarme hoy día Bueno... Es seguro que funcionó Y... Te ve... Adoro como tú te ves esta mañana Me estás halagando Ok, espera ¿Eso es sangre en tu nariz? ¿Ah? Oh... Oh... ¿Alguien te hizo daño? No, no, no No para nada Tú sabes que yo sangro mucho todo el tiempo desde que era una niña Ah, sí Pero no son los efectos secundarios de tu medicina que has estado tomando Bueno, sí eran los efectos secundarios Pero cuando tú eres un conejo Tu presión sanguínea es muy alta ¿En serio? ¿Lo es? Yep Así que... Tengo estos sangrados de nariz todo el tiempo Está bien No es tan malo Este un poco... Da un poco de miedo sangrar enfrente de tantos carnívoros a veces ¿Por qué es eso? Ah, ¿esto es como medios de utopía? ¿O qué onda? A ver... ¿No te dan miedo los carnívoros, Mercredi? Bueno... Me creció uno, en realidad, tú sabes Su papá es un lobo, en todo caso Oh, oh, cierto Lo siento Esto está bien Cosette, Cosette, no te preocupes Otros carnívoros dejan de ser tan... Tan terroríficos cuando tú creces con un... Lobo negro Ah, sí Estoy feliz de que tú hayas sido adoptada No puedo imaginar que tan terrorífico sería si tú, en realidad, fueras parte del lobo Quizás, de verdad, es un lobo Parece que sí, parece que la ofendió Sí, tienes razón Él se ve súper creepy Bueno, lo bueno es que no es un idiota Cosette, Pascal Oh, qué raro sus ojos Es un... ¿Cómo se llama? Un mapacho, ¿no? A ver... Cosette ¿Tú no...? Tu nariz está sangrando Sí Estaba hablando con Mercredi sobre eso Lo siento, siento que... Sentí el olor de tu sangre desde una milla de distancia En realidad, ¿puedes leerlo también desde esa distancia? Supongo que sí La sangre es un... Es un olor muy fuerte ¿No piensas eso? Ah, no, es un hurón No es un... No es un mapache Ok, los cerres en realidad pueden sentir los olores a mucha distancia Ok, Mercredi Cosette Pues, eh... ¿Quieres que te lleve a la enfermería? Eso sería muy lindo Ey, esperen un momento ¿No sería mejor que un herbívoro vaya con ella? No, ¿para qué? ¿Cierto? Porque si se sintió ofendido de que su papá... O quizá no Pero sí quedó como... Preguntándose... Eh... Cuando Cosette le dijo que... Que bueno, que no era un parte lobo Como que quedó callada así Así que yo supongo que se ofendió también Así que vamos a dejarla que la lleve Que la lleve a la enfermería ¿Estás segura? Positivo Ustedes váyanse Los encontraré después Eh... En la sala En el salón principal Ok Ok Te veo después, Mercredi Oh, sí, por supuesto Bien Camino hacia... Dentro de la escuela Mmm... Estos Hall Se ven muy familiar otra vez Tengo muchos recuerdos de este lugar Buenos y malos Wow, Wata Wata ¿Quién eres tú? Me tomó un segundo para darme cuenta Que he hecho qué Contra un extraño Era más grande que yo Por al menos dos pies ¿Cuántos son dos pies de altura? Yo pensé que era una chica Pero dice He... Eh... O sea, pensé que era una falda Pero en realidad es un pantalón Lo que está usando Lo que está usando Parece que... Eh... No ha notado que... Yo choqué con él Para nada Discúlpame ¿Quién eres tú? Oh... Solamente un tipo Muy torpe Aparentemente Tu nombre Yo digo Oh, Pierre No pienso que te he conocido antes Eso es porque Yo soy nuevo aquí Oh, cierto Oh, cierto No esperaba Nuevos estudiantes Viniendo aquí Ah... ¿Los nuevos estudiantes Son algo que tú disgustas? No No quise decir eso Solamente quise decir que Los nuevos Nuevos estudiantes Viniendo aquí Nunca me cruzó esa idea Por la mente Ah, correcto Y hablando de eso ¿Dónde vas? Uy, medio hipo Voy a fumar Por supuesto ¿Cuál es el veneno Que... De tu elección? Me gustan los cigarros Mi papá ¿Fuma cigarros también? Ah... ¿Has fumado antes tú? No, yo soy muy joven Yo soy muy linda Para morir de cáncer Y demasiado joven ¿Estás diciendo que soy feo? Ah, tú lo dijiste Yo no Bueno Pienso que las clases Están... Van a comenzar pronto Así que sería una pena Si solamente tengo Unos minutos para fumar Creo que para él Es muy importante fumar Cierto Supongo que Vamos a ir por caminos Separados desde ahora ¿Verdad? Sí Su ropa le queda Muy pequeña ¿Qué onda? Ok Nos vemos entonces Hmm What? Debería seguir A mi clase ¿Cierto? Ese es el punto De ir a la escuela Después de todo ¿Viste? Parece que son fotografías Que les puso un filtro Probablemente No sé si las haya dibujado Todas Pero sería genial Oh, genial Más gente Por supuesto Mercredi Es la escuela Ya sé que tienes esa Mentalidad de adolescente Yo también pasé por eso No quería mucha gente A mi alrededor Pero es la escuela Obviamente Va a haber mucha gente What? ¿Quién? ¿Quién? Esa es la cara más sureña Que he visto Pequeña ovejita Oriel Más sureña Es porque soy una oveja ¿Cierto? Oye Esas falditas Deberían ser Mucho más largas En nuestra escuela No se permite eso Lo siento ¿Qué? Haces unas expresiones Muy repugnantes Una pequeña ovejita Como tú Debería tener Una cara Mucho más delicada A menos que Tú no seas Una oveja Obviamente Soy una oveja Oh ¿Cómo es que te pareces A Noir Cuando tú Noir Debe ser ella ¿No? Cuando estás enojada Entonces ¿Quién es Noir? Mi amiga Aquí Ah Bueno Muéstrale tu Cara De miedo Noir Buena chica Ok ¿Qué es ella? ¿Un lavo negra? Ok ¿Puede ella hablar Como una persona regular Lo haría? No Ni siquiera Sabría su nombre Si no fuera Por esa cosita Que tiene En su cuello Ah Ya La medallita Esa Por eso sabe su nombre Ok Ok Que tierno ¿Cierto? Seguro Ey Espera un minuto Ok La oveja Camina hacia mí Haciendo un círculo Alrededor mío Y siento que Agarra mi cola ¿Qué estás haciendo? A pesar de ser una oveja Tu cola es Muy similar a la de Noir Soy una Herdwick Ship No tengo idea De qué significaría Herdwick Y ellas tienen Oveja Ellas tienen colas negras Estoy Segura de eso Pero No se ve Como Ondulada Como la de una ovejita Entonces Es fascinante Es una Defecto de nacimiento O Tú en realidad Peinas tu cola No sé No lo sé Yo solamente nací De esta manera Qué linda Se enoja por nada Pero si tú Lo estás tocando Qué onda No estoy segura Si en realidad Lo son Pero No estoy segura Quienes son ellas Pero ya las odio ¿Cuál es tu nombre? De todos modos Es Rudo Agarrar la cola De alguien Sin ni siquiera Presentarse Yo soy Oriel Significa Dorado Como en mis ojos Oh Interesante Sí No pienso que sí No pienso que sí ¿Cuál es tu nombre? Mercredy Ah Este es mi favorito Mi día favorito De la semana ¿Por qué? Ah Mercredy Significa miércoles ¿Por qué no? Bueno Supongo que la clase Va a comenzar En cualquier minuto ¿Correcto? Sí Sí Pienso que va a comenzar pronto Genial No me molestes En el resto del día Ok Rara Oh Cierto Bueno Solamente quédate conmigo Como usualmente lo hacemos ¿No? Oír Uf Ah Qué par fascinante Ok Después de que todas mis clases Y termina todas las clases Decido salir de la escuela A través de una de las puertas traseras El sol se está colocando ahora Y eso hace todo que parezca como Un poquito Que se vea como rojizo Claro Porque está atardeciendo Para mi sorpresa Fiedra estaba Fumando Otra vez Se quedó fumando todo el día de escuela Ok Pero Por nuestra compensación anterior No estoy segura Si en realidad Puedo estar sorprendida De todos modos Oh Eres tú Sí Lo soy Ah Lo veo que tiro un cigarro al suelo Y lo aplasta Pareciera que Estuvieras Avergonzado de hacerlo Me pillaste fuera de guardia Es mejor que cuando yo te choqué Por primera vez ¿Cierto? Sí Eso es justo decirlo ¿Hay algo malo? Solo el hecho de que Gasté la mitad de mi cigarro Oh Lo siento Sí Parece que los cigarros son Muy importantes para él Lo siento Te compraré otro paquete de cigarros Cuando se te acaben Oh Eso está bien Pero realmente no es necesario ¿Estás seguro? En realidad no me importaría Estoy muy seguro No pienso que yo sé tu nombre De todos modos Hacer que un extraño pague por mi adicción Sería muy rudo Si yo te dijera mi nombre Sería No sería más un extraño ¿Verdad? Una extraña ¿Verdad? Bueno sí Mi nombre es Mercredi A ver voy a buscarlo Ah sí Significa miércoles Y se pronuncia Mercredi Como el día Sí Como el día Porque se pone roja Con eso Interesante Nunca había conocido a alguien Con ese nombre antes ¿En serio? No sabía que era tan poco común En realidad es poco común Es solamente un día de la semana Exacto ¿Quién nombra a su hijo Como un día de la semana? Buen punto Es de todos modos ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Bueno Mi madre usualmente me recoge Por las cinco Eh Quiero decir en años de escuela Oh Cierto Este es mi último año de escuela Tengo diecio O sea que eres Has repetido años Porque generalmente uno sale de la escuela Dieciséis, diecisiete Más o menos Tengo dieciocho también Eh ¿Dónde naciste? O sea ¿Cuándo naciste? Octubre treinta ¿Y tú? Octubre treinta y uno Oh Sí Es interesante ¿Cierto? Mucho En ese momento Escuché que un auto Estaba tocando la bocina Lo reconozco Es el auto de mi padre ¡McCuddy! ¿Vives en la escuela ahora? Bueno Parece que me tengo que ir Cierto Boom Adiós McCuddy Adiós Pienso que tú Ya has hecho nuevos amigos ¿Cierto? Ese no es importante Papá Lo que tú digas Estoy muy orgulloso de ti Tú no socializas mucho Tú nunca fuiste muy sociable Incluso cuando eras una niña Tampoco Supongo que nunca me sentí Obligado a hacerlo Siempre encuentro eso Tan extraño Tu madre y yo Nunca podíamos estar fuera O sea Más lejos de nuestros amigos Y pero Parece que a ti no te importara Por supuesto Ella era más social Que yo Eh Todo el mundo tiene Su amigo Todo el mundo era su amigo ¿Nunca quisiste ser amigos De todo Máfai? No Para ser Franca Porque ¿Cómo vas a hacer Querer ser amigo de todos? Ah Cierto Tan pronto como llegué a casa Corrí Directamente a mi habitación Inmediatamente Me tendí sobre la cama Ver a Pascal y Cosette de nuevo Chocar contra ese Lobo extraño Hmm Esas extrañas Chicas Ni siquiera puedo recordar El último día Que tuve La última vez Que fue tan caótico A ver Me siento tan relajada De estar en mi cama Ahora Que solamente Comienzas a soñar El comienzo De un final ¿What? ¿Qué es lo que te haces? 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 ¿Qué es lo que te haces?